Hola chicos, última noticia que explotó en la selección argentina, renunció el Tata Martino, un gran DT para mí, yo creo que hizo dos finales, las dos finales las perdió por penales contra Chile, una el año pasado y una este en la Copa Centenario y creo que es un gran DT para mí, un gran DT, renunció hoy, esta mañana, al mediodía, también creo, no sé, recién me entero que renunció el Tata Martino, una verdadera lástima para el fútbol argentino, para la selección y creo que los nombres, para mí, los nombres que deberían estar, buscar DT para la selección argentina son, Luchalo Simeone, Marcelo Gallardo, eh, como se llamaba este, esos son los dos nombres que me gustan, que me gustaría que estén, eh, y hay más, pero, eh, no sé que, eh, que, cosa, eh, como se llamaba, eh, eh, espérame un minuto, ya voy, también está la definición, en la final de la Copa América Centenario, la definición del, eh, del Pipa Higuaín, que está, que está, con un buen, que está, un bien, un buen rendimiento para mí, pero le falta mucho la definición, practicarla, Messi, que se fue, el Tata se fue, ya, el Tata Martino, Messi, que se cansó de no ganar títulos con la selección argentina, que estuvo desde, tantos años, más o menos, más, más de 10 años, en la, el Tata Martino, que está, desde el año pasado, 2015, yo creo que, los nombres que suenan, para el capitán, debería ser, Maccherano, o Romero, eh, como se llama, este, eh, en la, el, técnico de la selección argentina, debería ser, eh, como, el Cholo Simeone, yo estoy entre los cinco, cinco, eh, cosas, Cholo Simeone, Tata Martino, eh, eh, Marcelo Gallardo, perdón, eh, eh, ¿quién más? Eh, esos dos son los más fuertes para mí, son grandes detes, el Cholo que estuvo en River, y creo que, es una selección grande, a Argentina, una selección, muy grande, y puede, llegar, a ser, todavía, más grande, con, todos, con todos, tiene, el equipo, que se le va, Messi, Messi, sin Messi, está, el Kun Agüero, Higuaín, Maccherano, Otamendi, Mercado, Romero, esos son los, que, a mí, tienen más rendimiento, Fones Mori, también, que es un gran, de, de River, para mí, fue un gran de, de River, también, suenan, para mí, para mí, su, suena, en la, de Capitán, puede ser, Machirano, Otamendi, Mercado, eh, Romero, los tres que, a mí, o Maidana, también, que está en la selección, eh, Maidana, que, que, para mí, es un grande, como Argentina, tiene que ganar algo, en los últimos, 20, 23 años, creo, 23 años, y me, si no me equivoco, no gano nada, desde el Mundial, 86, que no ganamos nada, Copa América, 14, nos falta una, para, eh, para igualar a Uruguay, en la Copa América, también, está el Mundial, nos faltan, tres Mundiales, tres Mundiales, para igualar, a, a Brasil, también, yo, creo, que, Messi, es un grande, tomó una decisión, un gran, que me dolió, a muchos argentinos, a todos los argentinos, pero, a la mayoría de los argentinos, a algunos argentinos, no, eh, bueno, eh, Juan Román Riquelme, puede, puede, coso, puede, ser un gran DT, para mí, que la rompió en el fútbol, que ahora, no sé lo que está haciendo, pero la rompió, y, bueno, eh, yo, creo que, el Tata Martín, no se fue, eh, Sabela, Alejandro, Sabela, se fue, eh, como se, Diego Maradón, no se fue, Lucharon, creo, o, se fue, no me acuerdo bien, que nos clasificó al Mundial, todos los juegos, ya, todo bien, el Tata Martín, no, es un gran DT, y yo, no quiero que se vaya, dos finales, Messi, harto de perder finales, con Argentina, Messi, quiere ganar algo, con Argentina, bueno, eh, pero, muchachos, hay que poner más huevo, ponga huevo, ponga huevo, muchachos, ponga huevo, eso es lo que a mí, creo que le falta, le falta pensar, la cabeza fría, corazón caliente, esa frase, cuando River salió campeón de la Libertadores, 2015, el año pasado, cabeza fría, corazón caliente, es lo que le falta, corazón caliente, uno tiene la cabeza fría, corazón caliente, la rompe ahora, ahora, si ya estás con la calentura, si rompes todo, si te cansás, cuando las piernas no te dan más, puede ser, por cansancio, por muchas cosas, por desgarro, todo eso, y yo, que me encanta el fútbol, siempre, 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 quiero, que le den lo mejor para Argentina, y para todo, eh, bueno, eh, yo, que soy, chico, tengo 15 años, no, no tengo, más nada, para decirle, pero, creo que, el capitán debería ser, entre Macherano, Otamendi, y el chiquito Romero, los tres, o Di María, que también, o Di María, sí, que la rompe también, en la selección, perdóname, también creo que, yo, creo que la decisión de Martino está joya, que está bien, no, se cansó, todo, Messi también, Alejandro Nozabela también, y, me gustaría que dirija el Cholo Simeone, un partido, eh, dirija la selección argentina, Marcelo Gallardo, y, de arqueros, para Armani, para River, ahora estoy hablando, creo que, Armani suena, el equipo que sueña Gallardo, no me gusta, pero, es un, nos dio, decir que a Gallardo no lo echamos, porque nos dio Sudamericana, Recopa, y Libertadores, Suruga Bank, nos llevó a Japón, semifinalista del mundo, eh, como siempre, a mí me encanta Gallardo, me encanta River, Enzo Francesco le podría, pero, creo que no fue técnico nunca, pero, me gustaría, mucho, que, este, Enzo Francesco le ha, al mando, en la cabeza, tienen que ser, cabeza fría, corazón caliente, y con eso, con eso seguro, que van a hacer algo, que van, que van, a ganar, por favor, algo, por favor, Messi, volví a la selección, te lo pido, volví, 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 no te quiero, allá afuera, viendo a la selección, como pierden, cuartos, yo le tengo fe a la selección, y creo que va a ser algo, que va, a, triunfar, que va a ser todo, pero, volví, por favor, Messi, volví, un saludo, y gracias por este video, por verlo, y no olviden de ponerle like, gracias.